Juntos con ellos Debe ser feliz Ay, ¿qué quiere? Para contenta poder vivir Cuando escucho a mi madre contenta cantar Con su dulce voz Siente alegría y se pone a cantar Junto con ella mi corazón Siente alegría y se pone a cantar Junto con ella mi corazón Muy fácil es Debe ser feliz Ay, ¿qué quiere? Para contenta poder vivir En las cosas sencillas se encuentra el amor Siempre búscalo Y si la encuentras también cantarás Junto conmigo esta canción Y si la encuentras también cantarás Junto conmigo esta canción Muy fácil es Muy fácil es El ser feliz Hay que querer Para contento poder vivir Muy fácil es El ser feliz Hay que querer Para contento poder vivir Muy fácil es El ser feliz Ay, ¿qué quiere? Para contento poder vivir Muy fácil es El ser feliz Yo también El ser feliz Salato conmigo Gracias.